Buenas tardes, antes que nada quiero agradecer a las autoridades de la provincia de Santa Cruz por este reconocimiento, lamentando que durante tantísimos años de la democracia se hayan traspapelado en la historia este hecho fundacional para la provincia de la cual mi padre, el doctor Mario Cástolo Parabelo, fue elegido por el voto de los ciudadanos de la provincia como su primer gobernador constitucional. Nuevamente, muchas gracias, muchas gracias por todo. Ahí están las palabras, entonces, de la hija del primer gobernador. Muchísimas gracias.